Un análisis desde el punto de vista jurídico de la posición argentina. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene nuestro posicionamiento? ¿Cuáles son los puntos débiles sobre qué hay que trabajar? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son los errores que no se pueden volver a cometer? En síntesis, el argumento más fuerte de los británicos es la autodeterminación de los pueblos. Lo que dice Argentina es que los pueblos implantados, es decir, gente que se vino de afuera, no tienen autodeterminación, de la misma forma que las colonias extranjeras no tienen autodeterminación. Entonces es una forma de interpretar la autodeterminación de los pueblos. Ahora, si hacemos eso, no podemos, por ejemplo, reconocer los derechos de los rusos sobre Crimea, porque también son una población implantada. Cuando la Argentina reconoció a Rusia los derechos sobre Crimea, en el acto los británicos dijeron, ah, entonces están contradiciendo con lo que dicen. Y en el derecho internacional público, las declaraciones unilaterales obligan como los tratados. Si yo digo algo, tengo que hacer. Entonces, es analizar un poco eso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? ¿Por qué nuestra postura es válida? También enseñar que no es que toda la razón esté de parte nuestra, de que hay argumentos de ellos que también son válidos internacionalmente, pero que nuestra postura tiene fundamentos más sólidos que los de los británicos, sin que eso sea, como cree mucha gente, una obviedad, que toda la comunidad internacional tiene que reconocer automáticamente que son nuestras. No, es una lucha, y es una lucha de ideas, y es una lucha de normas. Por eso lo analizamos desde el punto de vista jurídico. Parece mentira, ¿no?, que por proximidad geográfica, por una cuestión continental, por historia, no las tengamos a disposición por la fuerza inglesa en el conflicto bélico. Uno de los argumentos fundamentales que tiene la Argentina es la fuerza con que fueron tomadas en 1833. La proximidad internacionalmente no es un argumento que tenga mucha validez ni mucha fuerza. Hay países que son discontinuos, que tienen territorio dentro de otro, por decirle de alguna forma, la República Federal Alemana tenía una isla que era Berlín dentro de la República Democrática Alemana, y a nadie podría ocurrirsele que eso es contrario a las normas del derecho internacional público. La proximidad no es un argumento muy fuerte, sí es uno de los argumentos que tenemos, pero no es el más fuerte que tenemos. El más fuerte que tenemos es la violencia con que fueron sacadas, las que ahí había, además hay reconocimientos que se hacen antes de esto, o sea, hay muchas cosas que se pueden analizar, siempre explicando esta óptica de que no es una obviedad, porque mucha gente cree que es una obviedad, las islas están ahí, son nuestras, no, no es una obviedad. Pero tenemos argumentos válidos a nivel internacional, hay una situación internacional actual que tiene sus bemoles que hay que analizar, que tiene pasos a favor y pasos en contra, y bueno, se trata de eso, se trata de dar la lucha en el ámbito que cada uno puede darlo.